Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y yo Mónica Yo hoy os traigo un vídeo que se lo vi a Uy Albert y la verdad que me pareció muy interesante, divertido para pasarlo bien aquí con Miss Sister Así que vamos a empezar Bueno, este vídeo consiste en que ella ha elegido 30 chicos, yo he elegido otros 30 chicos Este me gusta, este vídeo me gusta más Y yo a ella le voy a poner los dos primeros De ahí tiene que elegir a uno Ese que ha cogido contra otro, tiene que elegir uno Ese que ha cogido contra el siguiente Elige uno Y así No me parece que bien Porque le hemos puesto el que más nos gusta, las dos el primero Y así sucesivamente a ver cuál es nuestro verdadero crush A ver cuál se queda Pero del mío De los míos Ah, vale, de ti igual se me ha quedado Sí No, pues tome Álvaro Así que vamos a empezar Vale, tenemos chuletitas porque yo hay chicos que conozco, que sigo Que a mí me dices el nombre y me quedo en blanco También tengo que aclarar que yo aquí tengo una lista de los que me han venido a la mente Mi nombre se ha vuelto muy sursi con tantas fotos sursi Mucho, mucho que me gustan Pero hay muchísimos Más Que Algunos os habrá olvidado en mi acuerdo Exactamente Así que no tengáis en cuenta este listado Empiezo yo, vale, para que ella vea así un poquito de qué va Y el primero Justin o Luke Justin 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 O Luke Evans Justin 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 O Chris Evans Chris Evans O Dios, Justin, sorry Chris Evans O Jan Jaman Chris Evans No, ¿cómo haces eso? Porque es mi Chris Evans Es mi Capitán Américas y por otro Chris Evans O Chris Evans O Alan Gallagher Chris Evans Chris Evans O Matt Daddario Chris Evans Chris Evans O Matt Irons Chris Evans Chris Evans O Ero Tiffin Chris Evans Chris Evans O Andrés De DeVicio Chris Evans Chris Evans No habías el listado, eh O Álvaro Álvaro Espera tu momento Pensaba que no lo habían puesto ¿Cómo no voy a poner a Álvaro? Yo lo sé Que no he puesto a Dani Madre mía Esto es un atago muy gratuito Hacia mi persona Espero que me haya puesto a Yasti ¿Álvaro o Dani? Álvaro Álvaro o William Debbie Álvaro Álvaro o William Moseley ¿Ya tiramos por el corazón O tiramos por lo otro? Por físico Tienes que ir por físico No por corazón Álvaro o William Moseley Álvaro banco Álvaro o Joe Jonas Álvaro banco Álvaro o Jamie Dornan Es un problema No pueden estar los dos a la final No Es que ahora Conocerlo en persona Tira muchísimo No, no Tienes que ir por físico Aquí vamos por físico Jamie Dornan Es que tienes que ir por conocerlo Vamos a ver Yo amo a Álvaro Pero Jamie Dornan O el príncipe Felipe Jamie Dornan Jamie Dornan o Maluma Jamie Dornan Jamie Dornan o Stephen Amell Perchita Jamie Dornan o Tyrone Egerton Jamie Dornan o Francisco Lachowski ¿Qué es el Dachowski? El Jamie Dornan Jamie Dornan ¿Cómo? Jamie Dornan Jamie Dornan o John González Jamie Dornan Jamie Dornan o Sebastián Rulli Jamie Dornan Jamie Dornan o Jim Carlos Canela Jamie Dornan Jamie Dornan o Raúl Jamie Dornan Jamie Dornan o Eduardo Linares Jamie Dornan Jamie Dornan o Saúl Jamie Dornan Jamie Dornan o Dallin Cris Jamie Dornan ¿Quién es ese? ¿En serio? ¿El asesinato de Versace? Por ejemplo Jamie Dornan o Stephen Henry Jamie Dornan Jamie Dornan o Miguel Ángel Muñoz Jamie Dornan ¿Te has quedado con Jamie Dornan? Físico es Jamie Dornan y Cris Evans Ay, ahora cuál yo Esto es muy difícil, ¿eh? Qué decirlo A ver cuál yo, estoy nerviosa Álvaro Gango O Hildriger Hildriger ¿Hildriger? ¿Hildriger? ¿Por qué me dices eso? Creo que es el único rato Aún Martín ¡Ay, qué guapo! ¿Hildriger o Alfonso Herrera? Hildriger ¿Hildriger o Miki Núñez? Ay, no te lo esperabas Miki ¿Miki o John González? ¡John González! ¡Ya se ha cambiado huevo! ¿John González o Mario Casas? John González ¿John González o Miki Núñez que sirvese? John González ¿John González o Matt? ¿Sí quién es? Matt Lanter Es el de sensación de vivir a nueva generación Ah, pero es que no lo conozco John González John González o... Jake Krayford Jake Krayford ¿Cómo lo llamaba? Chase Krayford Chase, vale Jake Krayford o Ben Bailey Jake Krayford o Jamie Donald Jamie Donald Ya estamos con Jamie Y nos queda 20 Jamie Donald O Ryan Reynolds Ay, mi corazoncito Jamie Donald Jamie Donald o Chris Evans Ay, no sé Déjame pensarlo Un segundo Ay, ¿qué hago con mi vida? Eternidad más tarde Irene ¿Qué? Es que... Chris Evans lo amas mucho Pero tienes todo Pero es la perfección Ya lo sé Me estás haciendo chantaje, ¿no veis? No, es que cuando tiras Tiras más por uno o por otro Venga, es Jamie Donald Jamie Donald o William Levy Es más esta foto Jamie Donald Es que, claro, es que... Jamie Donald o Fernando Colunga Jamie Donald Jamie Donald o Sebastián Rolick Jamie Donald ¿Y me quedas con Jamie Donald también? Jamie Donald o Jim Carlos Canela Jamie Donald Jamie... Jamie Donald Oh, John Cortajalena Jamie Donald ¿Está a punto de poner a John? Jamie Donald o... Sí, Francisco Larchowski Jamie Donald Es que me francisco Jamie Donald o Andrés Jamie Donald Jamie Donald Ay, no, que eso me duele también No O Mauricio Era Mauricio el apellido, perdona ¿Qué apellido? Creo que Hernán, creo que era Hernán Mauricio o No Ay, Jamie Donald Jamie Donald o David Bismarck Jamie Donald Jamie Donald Jamie Donald Jamie Donald Jamie Donald o Martín Rivas Jamie Donald Jamie Donald O Lucho Fernández Jamie Donald Jamie Donald O Alon Díaz Jamie Donald Están muy buenos todos Jamie Donald Jamie Donald Y no hace nada Paluma Jamie Donald Jamie Donald O Ricky Martin Jamie Donald Jamie Donald Jamie Donald O Peniche Brandon Jamie Donald Jamie Donald O Miguel Ángel Muñoz Jamie Donald Jamie Donald O Scott Jamie Donald Andy Ech 万 Boner Pero ya he dudado más, ¿eh? Yo enseguida... Ha sido Cris, 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 Cris Bueno, ha sido Álvaro, Álvaro, Justin, Justin Álvaro, 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 Cris, 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 Jamie, Jamie Yo he ido cambiando He ido cambiando, he hecho un poco más ahí, es poco burrito A mí Álvaro lo ha cambiado enseguida Pero bueno, ha sido por mi Hitler Joder, Hitler, eres más guapo que Álvaro Es más guapo ¿Quién no ama a Hitler? Es que Álvaro es distinto Bueno, ojalá nos quedáramos de verdad con Jamie Donald Sí, qué pena que esté casada Ya está aquí el vídeo de hoy, porque os ha gustado Dale manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales Activad la campanita Y recordad que en Wattpad podéis encontrar Mis historias, pasar a leerlas Y que aquí todos los viernes A partir de las seis y media, un nuevo vídeo Bye ¡Suscríbete al canal!